No ni no ni na No ni no ni no ni No ni no ni na Ajó Dale padre Ajó Ajó Canta, dale. Ajo, 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 Rami, ay qué lindo, qué lindo nene, qué lindo nene. Ajo, que guachito que sos, ajo, ajo, Rami. Ay qué lindo, qué lindo. Ajo, 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 ajo. Ajo, 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 ajo. Ajo, ajo.